hola soy bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 273 del manga de boku no hero academia titulado voltaje de destrucción un capítulo que como el mismo nombre lo dice fue pura destrucción y la verdad por más que pienso no encuentro la forma en que los héroes salgan bien librados de toda esta situación así que f por los héroes en serio en serio todo está yendo al caño pero bueno vamos a analizar el capítulo ya que hubo bastantes momentos interesantes y vamos a teorizar un poco sobre lo que ocurrirá con endevort al final pero bueno sin nada más por añadir comencemos de una vez y el capítulo comienza justo donde quedó el anterior con esta patada de deku al 45% del one for all con la intención de tratar de detener el deterioro o esta ola de destrucción que había iniciado shigaraki para percatarnos que esto está siendo inútil ya que deku y los demás pensaban que era una ola de destrucción causada por algún impacto pero en realidad es el deterioro de shigaraki por lo cual no será tan sencillo de tenerlo de cual darse cuenta de que todo estaba siendo transformado en polvo se dio cuenta de que se trataba del quirk de shigaraki ya que sabemos que en cierto punto shigaraki le había revelado cuál era su quirk y cómo era que funcionaba por lo cual finalmente se percató del enorme poder del villano al que tenía que enfrentar posteriormente podemos ver cómo todoroki hace uso de su quirk para de igual forma tratar de detener esta ola de destrucción utilizando su hielo de una manera bastante interesante pero aún sin obtener resultados muy positivos para detener a este enorme poder podemos ver cómo todos los héroes intentan salvar la mayor cantidad de vidas posibles ya que cargan con las personas que pueden llevar la máxima representación de esto es como bakugo va llevando a alguien mordiendo su ropa demostrando la enorme desesperación que sienten en este punto de hecho la asistente de endeavour está preocupada porque nadie en el hospital le da respuesta preocupando a todoroki por parte de endeavour y a neijire de parte de ryuku ya que como sabemos ellos son los que se encontraban más cerca del peligro también vemos una escena muy genial por parte de deku quien está usando ya a la perfección sus látigos negros con lo cual está tratando de llevar a la mayor cantidad de gente posible a resguardo de hecho algo genial es que al parecer está llevando un autobús completo por lo cual creo que es de los personajes que está salvando más vidas en este momento pero aún así todos esfuerzan al máximo para posteriormente pasar a observar el terrible escenario y toda la destrucción que ha causado shigaraki y verlo de una manera muy épica con una capa negra que muy posiblemente fue la que tomó de ex les así es este superhéroe que se encontraba junto a él y vemos un escenario realmente tremendo ya que podemos ver como todo alrededor de shigaraki ha sido destruido excepto el pequeño núcleo donde él se encontraba parado lo cual nos comprueba algo muy importante que shigaraki efectivamente ya controla su deterioro masivo en un principio yo supuse que este deterioro era causado por la enorme expulsión de poder de shigaraki después de haber obtenido el mismo y que de principio no iba a poder controlar toda esta destrucción pero al parecer él estaba calculando todo al grado de como dije proteger el área que estaba muy cerca de él algo que es simplemente sorprendente continuando con la situación de shigaraki se nos revela un detalle muy interesante ya que al parecer ellos estaban produciendo en masa las balas anti quirk así es estas que había producido overhaul y que fueron implantadas en mirio pero al parecer debido a la enorme destrucción causada tanto por los héroes como por shigaraki pues simplemente estas fueron destruidas ya afortunadamente no todo está saliendo bien para los villanos ya que todo el poder que tienen sumado a las balas anti quirk era demasiado continuando con la confirmación de shigaraki de que actualmente puede usar su deterioro libremente es decir como ya les habíamos dicho él tiene control total de esta enorme destrucción por lo que shigaraki si está chetadísimo y es un enemigo muy complicado de enfrentar para después confirmar que no es la mejor situación en este momento ya que como sabemos shigaraki no estaba totalmente al tanto de lo que ocurría en su exterior por lo cual no está seguro de toda la invasión de los héroes pero aún así él sabe que ya ha empezado para después tomar un celular que muchos decían que era nokia por haber resistido tanto tiempo de verdad pero bueno también fue parte del control de shigaraki ante el deterioro que causaba su quirk pero bueno al sostener este celular se oyen las palabras de parte de shigaraki que dicen ven aquí machia y trae a todos para escuchar una gran respuesta diciendo empezando aquí y ahora empezaré a destruir todo y así es shigaraki ha llamado a giganto machia y tiene la orden de llegar con shigaraki la verdad es que honestamente del lado donde se encuentra giganto machia veo muy complicado que alguien llegue a detenerlo por la enorme fuerza bruta que éste posee pero bueno vamos a ver qué es lo que ocurre ya que la siguiente página pasamos directamente al escenario que les comento en la villa de la montaña gunga donde se encontraba la base del ejército de liberación junto a los héroes que estaban atacando en ese momento ya en ese escenario podemos ver como tokoyami quien llevaba a hox en brazos ya sabemos que después de escapar de davi fat gump se sorprende muchísimo ya que de hecho él iba en busca de tokoyami y al verlo pasar por arriba simplemente se sorprende para decirle que se supone que deben estar en el río supongo que le está diciendo la ubicación de sus compañeros pero claro no sabemos si ellos hayan actuado de una u otra forma ya que creo que a como van las cosas los estudiantes van a tener que intervenir tarde o temprano porque los héroes no van a poder hacerse cargo de todo esto pero bueno al parecer es posible que ya se le dé tratamiento a hox la situación de hox es complicada ya que como sabemos él guarda un gran secreto todavía que es el nombre de davi el cual es un gran misterio hasta el momento bueno dentro de lo que cabe o lo que nos quieren hacer creer pero bueno este es un punto clave para determinar si hox vive o muere a mi punto de vista es posible que hox quede con vida aunque como dije inactivo después de que le hayan quemado sus alas y va a guardar el secreto de davi por algún tiempo ya que posiblemente quede en coma porque no creo que sólo así se revele el misterio de davi pero bueno ya veremos lo que sucede con esa situación para volver nuevamente al ataque de heten quien es el que estaba liderando la rebelión de los villanos claro este personaje la verdad es que le dio un vuelco a las cosas porque los héroes parecían controlar la situación hasta que él apareció vemos como mount lady trata de enfrentarlo destruyendo todo el hielo pero aún así es un tanto complicado mientras tanto vemos como un grupo de héroes deciden seguirla para ver a un héroe que honestamente no estoy muy seguro de quién es ustedes díganme en los comentarios lo único que sé es que se parece a kikas pero aún así esto no es lo importante ya que vemos que este héroe hoy empieza a atacar a héroes también desconocidos voy a decir porque la verdad es que no ubico a ninguno así que un héroe de relleno traiciona a los demás matando a más héroes de relleno pero bueno posteriormente se nos revela que era jimiko toga así es había usado su queer para copiar la apariencia de uno de los héroes y así infiltrarse sabemos que el queer de toga es bastante peligroso también se nos muestra una conversación de mister compres junto con davi viendo cómo le recriminan a davi ya que él es un general que debería estar al frente de batalla liderando también al ejército de liberación y claramente pues es un personaje muy poderoso aunque sabemos lo que estaba haciendo anteriormente y bueno se nos revela que después de la muerte de twice como sabemos twice alcanzó a despedirse de jimiko toga y es por eso que ha causado un gran impacto en toga quien ahora está simplemente haciendo una misión suicida ya que ha perdido el control por completo diciendo que no la dejan cumplir su sueño de vivir fácilmente en una sociedad por lo cual los héroes están interfiriendo y debe acabarlos mostrándonos una escena de jimiko como dios la trajo al mundo así es esta es una de las complicaciones después de usar su queer pero bueno lo más impactante de todo esto es que detrás de jimiko toga aparece una enorme mano la cual claramente es de giganto machia que nos indica que va a empezar la destrucción de todo y como dije algún personaje de este equipo que trate de tenerlo es muy muy complicado la verdad es que no sé si haya alguien de tanto calibre obviamente mount lady es la que está dentro de este rango pero no sé cuánto tiempo soportará deteniendo a esta bestia ya que claramente es extremadamente poderoso y al tener la orden de shigaraki si o si la va a cumplir por lo cual esto se va a complicar demasiado yo supongo que dentro de pocos capítulos y no es que el siguiente giganto machia llegará junto a un grupo de villanos para complicar aún más la situación de ende borde y los demás pero vamos a ver cómo se va desarrollando porque efectivamente en la última página tenemos un regreso al hospital de haku donde se encontraba shigaraki y los demás y vemos como ende borde el héroe número uno se dispone a atacar a shigaraki para causar una sonrisa del villano diciendo que el número uno llegó tan pronto como ha despertado y bueno vamos a ver el comienzo de esta épica batalla y la mayoría está pensando que ende borde va a ser derrotado y la verdad es que él es lo más probable honestamente creo que el escenario es ideal para una derrota en frente de todos que ende borde caiga en esta pelea el héroe número uno creo que es lo más indicado que suceda vamos a ver todas las implicaciones que podría tener esta situación primero creo que el ataque de ende borde como ya había dicho es de lo más lógico hasta este momento porque como dije está haciendo un ataque aéreo probablemente se disponga a realizar ataques a distancia y vamos a ver si llegará aquí realmente es capaz de enfrentarse al fuego ya que obviamente su quirk de deterioro no le va a ayudar en esta situación pero la verdad es que llegar aquí se ve bastante calmado y la verdad mi suposición es la siguiente como sabemos ex les se encontraba muy cerca de llegar aquí por lo que yo creo que llegar aquí ya robó el queer de ex les así es actualmente llegar aquí es posible que tenga el queer de ex les que como se nos había mostrado era un queer de láser podría lanzar láser por un ojo si mal no recuerdo entonces es posible que llegar aquí también disponga de este queer porque como ya lo había dicho es muy complicado enfrentar a ende borde en esta situación y llegar aquí no estaría tan confiado en este momento por lo que yo creo que usará este queer para hacer un ataque sorpresa contra ende borde y tomar la ventaja de la pelea ahora obviamente de acuerdo a la potenciación que acaba de recibir shigaraki supongo que éste no va a ser un láser tan simple como el que usaba ex les probablemente el poder del láser sea aún más grande y bueno respondiendo otra pregunta va también bastante interesante si es que shigaraki llega a ganar le robará el queer a ende borde y la verdad es que esta pregunta me llama la atención en primera instancia parece lo más lógico porque en este punto shigaraki está en busca de quirks fuertes y obviamente y robar el queer del héroe número uno es bastante factible no al menos yo lo haría eso pienso pero el problema del queer de ende borde como ya lo sabemos es que es un queer algo desequilibrado al igual que con davi ende borde se sobrecalienta al usar sus llamas es decir no puede tener un equilibrio debido a que el excesivo uso de sus llamas llega al grado de incluso paralizarlo como ya lo vimos en su batalla contra el nomu entonces este queer que no sé si sea muy beneficioso si sea la decisión correcta de tomarlo pero es posible de acuerdo en la situación en la que se encuentra shigaraki en un futuro podría transferirlo pero yo si veo muy factible que el queer de ende borde sea robado al final de la batalla creo que quedaría espectacular y respecto a lo que hará de q como dije creo que en este punto aquellos que puedan enfrentar a shigaraki son los que tengan la capacidad de volar por lo que después de la caída de ende borde es posible que deku todoroki y bakugo decidan unirse o por lo menos tratar de ayudar a ende borde pero ya veremos qué es lo que deciden y si veo que las cosas están muy complicadas obviamente los alumnos y ende borde no tienen oportunidad contra shigaraki y posteriormente con la llegada de giganto machia simplemente van a ser invencibles al menos eso es lo que creo es necesario que deku evolucione aprenda más quirks y también los domine pero creo que está muy lejos todavía de llegar a ese punto por lo cual como dije no veo un futuro viable para los héroes en este momento y bueno esto ha sido la review del capítulo de hoy la verdad es que es un capitulazo vienen momentos muy intensos en el manga de my hero academia espero les haya gustado mucho el vídeo déjenme sus comentarios de lo que creen que va a ocurrir en este punto no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están para seguir viendo las reviews de my hero y otros animes y sin nada más por añadir adiós en este punto no olviden de suscribirse si no olviden de suscribirse si no olviden de suscribirse